Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, buenos días, querida Paraguaná, sean bienvenidos. Sean bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día viernes 4 de junio del año 2021, querida Paraguaná. Hoy es viernes de reflexiones, de revisar un poco ese pasado próximo reciente. A través del retrovisor, para ver qué ha pasado, qué ha dejado de suceder. Ayer, como lo vaticinamos, habló el ciudadano gobernador. Y cuando lo escuché hablar de la unidad de caumatología, la unidad de quemados, sentí una alegría, un torrente de felicidad en ver, querida Paraguaná, que cuando se habla de proyectos, de ideas viables y materializables, ello rinde frutos. La primera vez que tomamos la bandera de la unidad de quemados, fue en el año 2013. En el año 2013. Pero la génesis la tuve por allá en el año 1994, cuando se me quemó, cuando se me quemó un muchacho en un tambor de butano. De manera pues, quienes decían, Emilio, pero ¿por qué tú hablas de proyecto? Emilio, si tú no vas a ser gobernador. Emilio, pero si tú no vas a hacer tal cosa. Se han caído de la mata y ahora andan calladito, silbandito, caballo viejo. Señores, vamos a hablarle a la querida Paraguaná de proyectos. Aquí no queremos comiquitas, aquí no queremos arlequines, aquí no queremos espantapajarismo. La querida Paraguaná pide soluciones. Aquí está. A finales de julio, creo que el ciudadano gobernador dijo, si es así, recojo los guarales, creo que a finales de julio se entrega la unidad de quemados. ¿Valió la pena el portafolio con los 42 proyectos, querida Paraguaná? Pregunto, ¿valió la pena? Sí. Y el segundo proyecto bandera es un sistema de transporte que integre sinérgicamente los municipios Falcón, Los Taques y Carirubana como solución definitiva al problema del transporte en el Estado. Olvídese de trolebus, Falco Falcón, Tachiratachirón, olvídese de esas cosas. Un sistema de transporte moderno como lo tienen los valles del Tupi con la Gran Caracas. No más. Vamos, querida Paraguaná. El ciudadano gobernador ya ha tomado en cuenta dos de mis proyectos. ¿Sabía usted que el gobernador trajo agua del río Orinoco cuando era candidato a la gobernación con buques cisternas? ¿Usted sabía eso? Sí, trajo agua del río Orinoco, uno de los proyectos, traer agua por cisterna desde los muelles de Palúa, porque eso lo hicimos en la gobernación durante 10 años. Y ahora me tomó el ciudadano gobernador el proyecto de la unidad de caumatología. Creo que con retardo, eso ha debido hacerlo mucho tiempo atrás, creo que con un poco de retardo. Hoy es 4 de junio, querida Paraguaná. Hoy se cumplen 191 años, 191 años, que la mano criminal acabó con el sueño de Bolívar, al fracturarse la Gran Colombia, y ese mismo año, el 4 de junio de 1830, en las espesas selvas lluviosas de Marruecos, fue asesinado Antonio José de Sucre y Alcalá. Antonio José de Sucre y Alcalá, quien a la edad de 16 años, era ingeniero militar con especialización en matemáticas y álgebra. A los 16 años, yo quiero mostrarles un perfil que capturó el querido Kelly del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre y Alcalá. Antonio José de Sucre, es aquí el perfil del gran cumanés, el hombre que se bañó en el río Manzanares, en aquella cumaná que cada dos o tres meses habían 15 o 20 movimientos tedúricos. Ese allí el gran mariscal de Ayacucho, el redentor de los hijos del sol. Dijo Bolívar, cuando tengamos que hablar de Antonio José de Sucre y Alcalá, lo haremos con un pie en el Pichincha y otro en el Potosí. De allí venimos, querida Paraguaná. Eso debemos atesorarlo. Y este domingo 21 de noviembre, mi querida Paraguaná, el sol tendrá un fulgor extraordinario. La institucionalidad de la patria será recuperada. Todos están invitados este martes, 8 de junio, al gran evento. Los que han leído mi WhatsApp, todos este próximo martes, 8 de junio, a las 10 de la mañana, en el Hotel Puerto Azul, diagonal a la Policlínica de Especialidades, allí en la Redoma, el gran evento de la querida Paraguaná. El gran evento. Bien, querida Paraguaná, viernes de pastillas literarias. Ahorita voy a compartir una anécdota del jugo, querida Paraguaná, contigo. Viernes de pastillas literarias. El verbo haber. El verbo haber. Ese verbo causa muchos problemas. De nuevo y de manera muy coloquial. Diga, hubo una fiesta. No diga, hubieron una fiesta. Diga, hubo mil graduados. No diga, hubieron mil graduados. Hubieron se utiliza solamente la conjugación verbal, hubieron. Se utiliza solamente cuando va seguida de un verbo en participio pasado. Por ejemplo, si hubieran venido, si hubieran nadado, si hubieran asistido, pero no diga, por allí hubieron muchos comentarios. Craso error, no mancillen el castellano. Diga, por allí hubo muchos comentarios. Independientemente de que se vaya a pluralizar en la oración, diga, hubo. Hubo mil millones de detenidos. Hubo un detenido. Hubo cuarenta fiestas. Hubo una fiesta. No diga, hubieron cuarenta fiestas. Hubieron. No diga eso. Estás mancillando el castellano. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Debemos tener mucho cuidado. Muy bien, correcto. Cuando hacemos uso de prensa escrita, prensa radial y prensa televisiva. Porque hay miles de personas que nos escuchan y uno puede estar metiéndole la cegueta a millones de árboles y van a caer. Pero me dice Kelly, la princesa Alejandrita, debemos honrar los compromisos de Falco TV. Ello es una cuestión ineludible. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal. Somos falconía. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenidas Asintolara, Unicentro Plaza. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolay. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante, y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. en la avenida intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Somos Tu Canal. Somos Baconia. Bien. Querida Paraguaná. Viernes 4 de junio, año 2021, Nuevamente 191 años del criminal y cobarde asesinato del gran mariscal de Ayacucho. Creo que apenas rondaba los 35 años de edad, aquella fatídica mañana, cuando en su caballo se dirigía de Bogotá, mira bien querida Paraboná, lo que nosotros heredamos a caballo, desde Bogotá hasta Quito. Cuando le asesinaron, dijo Bolívar, cuando se enteró de la noticia, qué balazo, ha muerto el heredero, por eso lo mataron, porque era el sucesor de Bolívar. Francisco de Paula Santander fue el autor, el criminal intelectual. La lucha eterna, el mal detesta al bien. Segunda pastilla literaria de hoy viernes, querida Paraboná. Querida Paraboná, la palabra etcétera, etcétera, es el plural etcétera. Así como currícula, es el plural de currículum. Yo tengo mi currículum BITI, pero si además de mi currículum BITI, tengo el de Kelly, tengo el de Ronald, tengo el de Alejandrita, tengo el de Dairín, tengo el de Greshmark y los voy a llevar a alguna empresa, yo no digo voy a llevar los currículums, no, 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 no. Digo voy a llevar la currícula, currícula es el plural de currículum. Ambos términos son de origen latino. Así mismo, etcétera es el plural de etcéterum. Por ende, en lenguaje escrito, en lenguaje hablado, si yo estoy hablando y estoy diciendo que los problemas latinoamericanos han hecho posible que la miseria se instale en Uruguay, Paraguay, Venezuela, etcétera, una sola vez, etcétera, una sola vez, debe decirse, ya que si yo digo, como lo dice el presidente Maduro, etcétera, 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 hay que llevarlo a la Real Academia de España y darle una leccioncita al presidente Maduro. Segundo lugar, esto lo estoy comentando por el presidente Maduro. Albedrío, hace tres días dijo, bueno, y es que nosotros no tenemos libre albedrío. Y es que nosotros no tenemos libre albedrío. Dios mío, no se dice albedrío. No, querida Paraguay, no, el presidente se equivocó de manera dantesca. No es albedrío, es albedrío. Albedrío. Estas son las pastillitas literarias al inicio de este segmento. Querida Paraguay, voy a compartir contigo algo sobre el jugo. Solo para que canalicemos la capacidad de tolerancia que debemos tener. Hoy yo andaba en búsqueda y lo logré de mis nueve kilómetros. Mañana me tocan 15 y el domingo 18. Eso es política agresiva. Yo ando trotando mis nueve kilómetros. Y cuando voy por algún lugar en específico, me llama un amigo. En principio no lo reconocí porque es que esto nos oculta. No lo reconocí. Pero lo vi con mucho hermetismo y me dijo, ven para acá, ven para acá. Yo dije, Dios mío, ¿en qué problema estaré ahora metido? Me dijo, mira, Emilio, yo veo todos los días tu programa. Pero cuando tú vas a identificar que dices, y dijo lo que yo suelo decir, que me ha dicho la querida Alejandrita. Cuando tú dices eso, que tomas, eso se ve horrible. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque parece que estás desesperado por beberte ese jugo. Échate el traguito de jugo cuando no te enfocan las cámaras. Querida Paraguana, está bien, esa es su verdad, esa es su verdad. Yo sencillamente disfruto de mi jugo para mantener mis cuerdas vocales a una temperatura constante. Y yo no ando bebiendo jugo escondido, absolutamente. Pero es allí, es allí la dinámica de los hombres. Asimismo, ayer me escribió alguien, se llama Ricardo, su nombre es Ricardo, no recuerdo el apellido. Que yo luzco muy optimista cuando hablo. Que yo contagio a la gente con el optimismo. Pero esta criatura, Dios mío, que aspira que yo venga aquí como un bufón de la edad media a tratar de interpretar una tragedia griega. Pero está bien, querida Paraguana, es la dinámica de la sociedad. Tenemos que ser volubles. Eso es tolerancia. ¿Sabes lo que se define como tolerancia, querida Paraguana? La habilidad para no dejarte perturbar por la necedad de terceros. Eso es lo que es ser tolerante. Tienes que tener habilidad para no dejarte perturbar por la necedad de terceros. Que tome el jugo después que se fuera el aire. El otro, que yo llegue cabizbajo. Hay otros que me dicen que yo, cuando hablo, lo obligo a buscar el diccionario. Bueno, pero eso es un piropaso que me estás tirando. Eso es un piropaso a que digan de mí lo que yo he escuchado por allí en estas calles de Dios. Y es que un medio de comunicación, ¿qué es? Un medio de comunicación, dígase radio, prensa o TV, es la universidad en casa. Es la universidad en la habitación. Es la universidad en la cocina. Esa bebé de cuatro años, yo la conocí en la Plaza del Obrero. Que la mamá me la llevó, yo estaba recogiendo una firma, la mamá la llevó para que me conociera. Y la niña de cuatro años ya sabe el arte de la manipulación. Y le decía, en ese entonces, cuando tenía cuatro añitos, si no me dejan ver al profe Emilio, no me tomo el tetero. Hija, pero es que Inter no está dando la señal, no se ve falconía. Entonces, yo no me tomo el tetero. Eso es una responsabilidad que tengo yo aquí sobre shoulders number one and shoulders number two. Hombro número uno y hombro número dos, bestial. Ah, también me han dicho, ¿por qué hablas inglés? Yo no hablo inglés. Y cuando digo algo en inglés, el código de ética me obliga a traducir inmediatamente lo que digo. Porque si no estoy transgrediendo normas de ética. Por tanto, querida Paraguaná, desarrollemos la habilidad para que un tercero no te afecte. Yo siempre subo en el estado de WhatsApp informaciones como esta. Si yo no estoy pidiendo consejos, entonces, ahorreselo. Si yo no estoy pidiendo consejos, no me dé consejos. Ahora, si usted nota que yo estoy pidiendo consejos, que lluevan los consejos. Muchas veces nosotros escondemos la injerencia tras el barniz de yo soy buena gente. Yo llego a un sitio, querida Paraguaná, y escucho un tema que se está analizando. A menos que se me pida mi opinión, hasta tanto ese diálogo no finalice, yo no hago mi presentación. Ahora, si se me pide un concepto, una opinión, una idea, yo puedo dar la opinión y la idea. Eso es ser tolerante. Eso es ser tolerante. Yo, un buen día, se me ocurrió, después de una lectura del Hamlet, se me ocurrió esto y lo desarrollé. Abro comillas. Nadie, absolutamente nadie, tiene autoridad para hacerme enojar, para disgustarme, para ofenderme. A menos que yo le conceda a esa persona la autorización para que lo haga. Caso contrario, se estrella contra un muro. Me dijo la princesa Alejandrita y el rey Kelly que debemos ir a cumplir con los compromisos de Falco TV. Y aquí voy yo otra vez con el juicio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenidas Jacinto Lara, Unicentro Plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Porque han existido muchos engrillados que han conocido la libertad. Están en libertad, aunque están engrillados. La libertad de la cual uno se nutre, querida Paraguaná, es esa libertad de buscar el bien para distribuirlo equitativamente y que no quede un hermano en la península, un hermano en el Estado, un hermano en la República que no se sienta disminuido, que sienta que sus derechos son igualitos que los derechos del señor que fabrica esa bebida fermentada, ¿cómo se llama ese señor? El señor Mendoza. Por hablar de un empresario exitoso. O los Bridgenburg, o los Zuluaga, o los Machado, de donde es María Corina, por cierto. De donde es María Corina. De manera pues, querida Paraguaná, que nunca se apague la sed por la libertad. Porque mientras tengamos sed por la libertad, seguiremos exigiendo más libertad para todos. Debemos superar, querida Paraguaná, todavía aquí en mi querida península. Esto está infectado, infectado de pensamientos que consideran que comer carne chamuscada o bien semi-quemada en una carretera, salir bien intoxicado con unos aguas ardientes que parecen guarapo de papelón. Hay unos que dicen, yo lo voy a tomar en esa piedra y otros dicen, yo lo quiero en la roca. Esos especímenes que consideran que eso es buena vida, han contribuido con el deterioro de la salud física, psíquica y mental, no solo de Venezuela, del orbe. Necesario es, necesario es depurar, depurar a la península. Hay que comenzar por algún lugar y este es mi círculo de influencia. Es increíble que un carro con unos cauchos de 16, 18, eso sea un elemento de distinción para yo decir que tengo alto pedigrí. Por Dios, querida paraguas, por Dios. Esos son personas que viven permanentemente acomplejadas. Son personas que cuando dejan de tener las oportunidades de seguir expoliando el erario público, sienten que el techo del cielo se quebró y el cielo les cae en sí. Son los responsables de las miserias humanas. Los que amasan grandes fortunas, ¿cuál es el origen de tener en paraísos fiscales 30 mil millones de dólares? ¿Cuál es el origen? ¿Qué buscas? ¿De qué te pavoneas? ¿En qué te satisface eso? ¿Sabes lo que es el polvo cósmico? Eres parte del polvo cósmico. Eres selenio, eres azufre, eres fósforo, eres arsénico, eres antimonio, eres boro. De manera que ese precepto bíblico que dice que somos polvo, del polvo fuimos modelados y en polvo terminaremos. No es que sea una verdad bíblica, es que es una verdad científica. Somos hechos de cenizas. Somos cenizas. Por ende, somos la especie humana que tenemos el privilegio de poseer un lenguaje articulado con el cual podemos expresar emociones y sentimientos. Y son las emociones y los sentimientos los que me dan esas características de yo vivir la vida. Un toro es un ser vivo inexpresivo. Nadie sabrá lo que piensa un toro cuando se encuentra con el cadáver de un toro en la vía. Nadie sabrá porque el toro no tiene lenguaje articulado. No obstante, por no saberlo, por yo desconocerlo, eso no me da autoridad para yo disponer de la vida de un ser vivo porque yo sencillamente soy el inteligencio. Entonces, allí cae uno en una dicotomía, el ser superior y el otro es el ser inferior. Y lo peor, lo cual pasa, es que trato de aplicárselo a los representantes de mi especie. Como yo tengo una camioneta con unos rines así, como yo tengo una cuenta bancaria de 15 cifras largas y como yo vivo en una zona exclusiva, yo considero que como ser humano soy más ser humano que tú. Quien piense de esa manera es un primitivo que evolucionó de manera incorrecta. Y que bueno, gracias a Dios le dio cerebelo. Palabras más, palabras menos. Debemos y tenemos que ser respetuosos con la naturaleza y sus leyes. No olvidemos, querida Paraguaná, que yo estoy aquí instalado en unos cómodos estudios de televisión. Electrónica, monitores, plasmas, luces LED, luces LED. Que por cierto, yo escucho que muchos hablan de luces LED. La pregunta es, ¿qué significan esas tres LED? ¿Qué son luces LED? Como estas que tengo aquí. ¿Qué es eso? De manera pues, que si soy un ser evolucionado, debo portarme evolucionado. Y no primitivo, como lo fueron nuestros bisabuelos, el hombre de Java, el hombre de Pekín, nuestra abuela, la Mona Lucy, y el celebérrimo francés, el Cro-Magnon. Bueno, pero me dijo la princesa Alejandrita, que Alejandrita no parece que fuese evolucionada de allá de esas nuestras primeras especies. Que Alejandrita tiene un fenotipo francés, solo que tú la escuchas hablando y sabes que es venezolana, pero ella tiene un fenotipo francés, bueno, increíble. Ella me ha dicho que debemos ir a honrar, y yo, gustoso, le digo, sí, Alejandrita, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicio del espacio publicitario. ¡Gracias! 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 Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. En AMIA Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AMIA Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AMIA Asistencia Médica. Afílese a la tranquilidad. Minimarket Mirasol. De todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos. En Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento. Como solo las virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol. Frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Mirasol Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... El Profe. Bien, querida Paraguaná. Viernes. Llegó el fin de semana, querida Paraguaná. Por cierto, las cifras que registramos ayer de contagiados con COVID-19 están espantosamente elevadas. Bueno, la querida Paraguaná sabe que esto no es un asunto de que alguien tenga que cuidarme. Oye, yo aborrezco ese tipo de política. En carnavales. Yo no sé cuántos funcionarios en las playas para cuidar a la población. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo de adulto necesito que a mí me cuiden. Eso es verdad. Que yo necesito que me cuiden. Que yo necesito que me dicten pautas y conductas adecuadas para mi comportamiento. ¿Es eso cierto, querida Paraguaná? Entonces, yo estoy mal. Estoy mal de la azotea. Dígame en Semana Santa. Yo no sé cuántos miles de funcionarios. Y veo un poco de hombres vestidos de verde, vestidos de amarillo, vestidos de rojo. En las playas. ¿Qué pasa? Caramba, yo vivía en Estados Unidos. Y agosto. Agosto es el mes de vacaciones en Estados Unidos por una razón muy sencilla. En agosto, bajo sombra, la temperatura llega a 50 grados Celsius. Entonces, por muy bien que sea el sistema de acondicionamiento de aire, el calor espantoso en el mes de agosto en Estados Unidos, ese es el mes de vacaciones. Bueno, y esos gringos no pueden llegar al mes de agosto porque se van a las playas de California, incluso playas seminudistas, y se tiran allí a ponerse como unos camarones. Yo fui a esas playas, en plenas vacaciones. Usted veía las interestatales, yo, millones de vehículos moviéndose. Estas interestatales full. Yo no veía por allí a un agente federal. Pero sí había en una interestatal, qué sé yo, una interestatal que cubra en Virginia, cubra de Richmond, al campus universitario de la Universidad de Virginia, esos son como unos 28, 30 kilómetros. Hay no menos de 600 cámaras. Y cuando tú pases por algún sitio, ahí se te pegan como 25 patrullas. Venga para acá, compadrito, pague esta multa de 30 mil dólares, denme acá los papeles de conducir por ser mal ciudadano y vaya a hacer trabajo comunitario. Por eso es que ellos allá, y a mí me pasó. Yo me quise poner cómico en el aeropuerto internacional de Miami. La culpa era mía. Salí de aquí retrasado. Ah, no, salí de mi Venezuela, querida. Pues salí retrasado. Iba con mi familia. Eso fue lo que me mandó aquí. Llego a Miami y quise ponerme popi. Ah, yo quiero viajar. Me quise poner popi. Y me dice la muchacha que me está atendiendo. Señor, usted llegó retrasado. Su avión ya salió para Richmond. Bueno, que ya no sé qué más. El propio venezolanito. Y la muchacha agarra y dice, por favor, yo no sé qué más. Necesito los servicios de un agente federal. Tengo problemas aquí. Mi esposa me vio y me hizo cambio de luces. Y llegó un gringo como de 2 metros 80. Y en un perfecto castellano me dijo, señor, usted llegó retrasado. Mire, aquí lo vamos a ubicar en el hotel que queda aquí frente al aeropuerto. Para que usted con su familia pasen la noche cómodamente. Aquí tienen para que cenen. Y mañana, ahorita lo va a venir a buscar una van. Y mañana esa van también lo va a traer aquí al aeropuerto. Para que usted viaje a Virginia. Pero ya usted perdió su conexión. Cuando yo escuché aquello, sabía que si yo me ponía popi, me iban a poner los ganchos. Entonces, ¿cómo voy yo a desmejorar la imagen de petróleos de Venezuela? Que yo era en ese momento petróleos de Venezuela. Entonces, uno modula. Uno, su comportamiento tiene que adecuarlo. Adecuarlo, querida Paraguana. De manera, pues, debemos aprender el arte de convivir. El arte de estar a la altura de las circunstancias. Y vamos a tener unas circunstancias especiales el domingo 21 de noviembre. Querida Paraguana. No hay oportunidad. Nos vamos, Alejandrita. No hay oportunidad de estar buscando excusas. Los hombres, con esto cerramos, querida Paraguana. Bienvenido, teacher. Bienvenido. En este momento, me visita en el estudio. Bueno, vamos a salir por allí a hacer unos trabajos. El profesor, mi querido amigo, el teacher, como le digo yo, Andris Alastra. Un hombre fiel. Un hombre honrado. Un hombre decente. La única indecencia que él comete es que no me brinda desayuno. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. De manera, pues, querida Paraguana, me dijo saludos a la familia Alastra. Al viejo Gumercindo. Lo de viejo es por lo de patriarca Gumercindo. Tu señora esposa y la camada. Mi afecto. Pronto voy por allá. La señora Alastra me debe, teacher, un pan francés, Joe, con huevos revueltos, salsa de tomate, mayonesa, y una lluvia de queso parmesano recién fresco. Oh, my God. Bien, pero me dijo Alejandrita, profe Emilio, llegó el fin de semana. Vamos a cuidarnos. Vamos a compartir con la familia, familia. Dejemos la visitadera y la besuquiadera. Esa besuquiadera después la multiplicaremos por mil, pero ahorita no aplica. Muchos enfermos de COVID en Falcón. Hasta el próximo lunes, mi querida, amada, dueña absoluta del profe Emilio, la querida Paraguay. Hasta el próximo lunes. Gracias por ver el video.